Si los dejas Nos vamos a querer Toda la vida Si los dejas Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ser El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Si los dejas Buscamos Un rincón Se deja del cielo Si los dejas Haremos de las nubes Tres y pelo Y allí Juntitos los dos Se le quita de Dios Será lo que soñamos Si los dejas Si los dejas Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado Del otro lado De la luna Ya contigo Ya contigo Que yo nací Que yo nací El día Que te conocí Que yo nací Hablando de mujeres Y de lesiones Se fueron Se fueron consumiendo En las botellas Pidieron Que cantaran mis canciones Y yo canté Unas dos En contra de ellas De pronto Que se acerca Un caballero Su pelo Ella pintaba Algunas canadas Digo Me explico Compañero Que no hablen Ni presencia De las heladas Y dije Que nosotros Simplemente Hablamos Y del mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería por el que jamás Lo traicionaron Y si alguien Opinaba diferente Sería por el que jamás Lo traicionaron Y si alguien ¡Esto vale! ¡Puro pecho a mi plan! ¡Puro pecho a mi plan! ¡Puro pecho! 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 Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es el rey No tengo otro oro ni reina Y nadie es quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una pie Era en el camino Que me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo el arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es el rey No tengo otro oro ni reina Ni nadie quiere comprenda Pero sigo siendo el rey El trofe señores El mundo entero Y nuestro amor Oh, 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 oh